¡Hola, buenos a todos! Aquí es Urche y aquí tengo un invitado muy especial para mí, que es mi primo. Hoy vamos a tener el GTA V en carrera, que lo vamos a hacer en moto, no en coche. Bueno, vamos a empezar. ¡Qué bueno eres! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué le vas a demostrar tú a la gente hoy? ¿Quién no había quedado último? ¿Quién no había quedado último? Puede que quede el penúltimo o algo más, pero último no. ¿Último no? ¿Lo asegura la gente ya? ¿Te lo aseguro ya? Pues voy a encargar a jugar. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Potete las manos, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Ya está, ya está, que te va a quemar las manos! Bueno, pues como gustó mucho el otro vídeo que subí con mi primo, vamos a subir ahora otra carrerita con las motos. Y como ha entrenado esta semana en su casa, en el GTA V, mira, cógete mejor la... ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡La Kuma! ¡Vale! ¡La Kuma es la motoclave encima con el color de la crew! ¿Akuma? ¿Qué color era? ¿Te acuerdas? ¡Azul! 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 ¡Esto es diamante, Oscar! ¡Ah! ¡No lo has visto! ¿Qué color es? ¡Diamante! ¡Venga! ¡Listo para jugar! ¡Hala! ¡Venga, eh! ¿Estás preparado, no? ¿Listo, no? ¡Vamos, vamos, vamos, que empieza! ¡Beach Bike! ¡De tú! ¡Se llama la carrera, eh! ¡Vale! ¡Sal cuando yo te diga, eh! ¡Cuando yo te diga! ¡Ya! Le das, ¿vale? ¡Y la rampa la coge por la mitad siempre! ¡Ya lo saben! ¡Venga, eh! ¡Te has entrenado muy duro esta semana! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! ¡Buena! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por la mitad! ¡Vamos por la mitad! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí me gusta, me gusta! ¡Buena, Oscar! ¡Buena! ¡Venga, venga, venga! ¡Con la segunda rampa por la mitad también! ¡Que tú sabes! ¡Que tú sabes! ¡No! 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 ¡Venga, venga! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Oscar! 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 ¡G Robé! ¡Buenos de nuevo! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Qué cutras! ¡Vinga! ¡Oscar te vas, último, eh! ¡Vamos, ¡por fin! ¡Muy bien! ¡xe, intenta caer bien para que no te muera! ¡Para que no te muera! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Sigue para arriba, sigue para arriba, no corras mucho en esta curva No corras mucho en esta curva, ahí me gusta Te he dicho que no corras mucho en esta curva Madre mía, Oscar Venga, entra por aquí, entra por aquí Ostia, ten cuidado, eh Oscar, Oscar, Oscar Oscar, mira adelante, mira adelante Concentrado, Oscar Oscar El tipo de tonto nos ha tirado Oscar, dile algo Madre mía Oscar, Oscar, Oscar Oscar, 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 no te motive, no te motive, Oscar, Oscar Oscar, Oscar Oscar Uy, Oscar, dale, 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 dale ¡Corre! ¡No, bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tercero, Oscar! Oscar, Oscar, que pueda ser la de Mejor del mundo, venga ¡La madre de pollo! ¡Vamoo! Bien, venga, venga, Oscar ¡Mierda, la batería del mando! ¡Da igual! Sigue tú para delante, ten cuidado con las paredes Ten cuidado, eh Ten cuidado con el tíbulón ese que sale en la arena ¡Para, para, para! Ahí, ahí hay freno un poquito ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Qué buena, Oscar! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos, 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 eh! Ahí estamos, ahí estamos ¿Vamos a ver si atropella a alguien? ¡No, no, no, atropella a nadie! ¡Venga pa'lante! ¡Hazla, cojones! ¡Venga! ¡Dale pa' la izquierda, pa' la izquierda, pa' la izquierda ¡Frena un poquito, frena un poquito! ¡Oh, qué buena, buena! ¡Venga, dale pa' la izquierda un poquito! ¡Ahora pa'lante, ahora pa'lante! ¡Ahí, bien, bien! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Segunda vuelta ya, Oscar ¡Vamos, tercero! ¡Hombre! ¡Ahí! ¡Venga, coge por la mitad, eh! ¡Tú ya sabes! ¡¿Dónde vas?! ¡Oscar! ¡Que lo había visto! ¡Como lo va a ver si la rampa gigante! ¡Venga, Oscar, que nos ha adelantado! ¡Venga, nos ha adelantado! ¡Oscar! ¡Por la mitad, te he dicho! ¡Por la mitad, vamos! ¡Madre mía, Oscar! ¡Quinto ya, Oscar! ¡Madre mía, Oscar! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡La madre del cordero! ¿Qué está hablando? ¡Venga, vamos! ¡Viva! ¡Piléoo! ¿La acudió bien? ¿La acudió bien? ¡No! ¡No da al tren! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya voy! ¡Venga, jodí! ¡Venga, venga! ¡Venga, voy! ¡Esta curva ya sabe! ¡No muy rápido, eh! ¡Hombre! ¡Tampoco como una tortuga, pero venga! ¡Venga! ¡Coga por ahí! ¡Vamos, tercero! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Yo, que yo, me doy! ¡No! ¡Hostia, Dios! que hace abriendo el lobby como se le de bien el lobby que hace abriendo el lobby yo que se venga vamos que corre que tranquilo no te motive que lo tiramos todo que yo que yo que yo a tomar por color de la moto amarilla venga vamos Oscar Oscar otra vez que vamos que vamos ultimo en serio no al menos nos vamos ultimo vamos al 100 me estoy amareado y vamos vamos séptimo venga adelante ese que es el sexto y nos ponemos sexto ten cuidado ten cuidado que ese es capaz de tirarnos venga vamos Oscar uuuh Oscar que buena venga venga tranquilito por aqui que te come las palmeras tranquilo uuy tranquilito tranquilito saludos con el tiburon como siempre donde para la derecha un poquito frena aqui ya frena aquí ya ahí perfecto sigo adelante uy 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 podemos queda vamos esto tio vamos de 10 para el izquierdo para el izquierdo una mosca una mosca ahí frena un poquito frena un poquito frena un poquito frena un poquito anda aqui nunca frena tu Ohhhhhhhhhhhhhhh... Yaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... Aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... Que loca... Uno se ha matado ahi... Uno se ha matado... Que te he motivado Oca... Por ese trabajo se ha matado... Lo que me has prometido a la gente... Tu que me prometiste... Que nos iban a quedar ultimo... Que ahí no... OPA... Pobreito le dan gafas... Te he dicho que me choque la gana Oca... Que estás muy motivado Tú, ¿no? Hombre ¿Por qué no? ¿Es más haré? Espérate, espérate Maldado Es fuerte, ¿eh? Me veo Pues bueno Hasta aquí el vídeo Ha prometido ya para el próximo vídeo Mira, he quedado No quedado último No quedado último, ¿eh? Y para el próximo vídeo ¿Qué pasa? ¿O qué para el próximo vídeo? ¿Qué promete a la gente? Vamos a decir que voy a quedar primero ¿Primero? ¿Tú crees que primero? Tercero ¿Tero cero? ¿En el podio? Sí Pues venga Próximo reto En el podio Poned en los comentarios Si queréis que Oscar Lo va a cumplir ¿Tú crees que lo va a cumplir, Oscar? ¿Vas a entrenar duro esta semana? Sí ¿Sí? ¿Lo prometes? Sí ¡Venga! Prometelo Lo prometo Venga, pues ya está Vamos a jugar ¿Vamos a jugar de qué? ¿Ya hemos terminado? Vamos a hacer otra Para practicar Venga, pues ahora practicamos Pero ya hay que despedirnos del vídeo Porque ya nos lo he enseñado a la gente Que no hemos quedado último Así que venga Despide el vídeo El otro día Cuando estaba con los 6 días 5 Aparqué un barco en la arena Y andé sobre el agua Corriendo Y con un coche Estaba nadando sobre el agua Bueno, adiós ¿Qué cojones? Adiós Adiós